Hola, soy Javier Cofón, estoy aquí con lo mejor del Rock en Español. Los invitamos a todos aquí en Weird a que participen y nos acompañen en el evento del 13 de abril en el Lunario, sábado 13 de abril en el Lunario. Ahí vamos a estar tocando puros éxitos del Rock en Español y voy a tener el placer de estar tocando con unos maestrazos con los que ya he tocado en otras situaciones diferentes, en Jaguares, Fobia, con Kenny. Entonces ya, la conexión está ahí, nada más es simplemente echar esas rolas esa noche. Las rolas nos acompañan. ¡Gracias!